El CELIC procedió con las investigaciones ante la denuncia de supuestos tramitadores, quienes fueron sorprendidos falsificando pagos electrónicos en la localidad de Montero de Hoyos. La población de que no se deje tumbar con aquellos tramitadores y que vayan y paguen a la entidad financiera, la entidad financiera la correspondiente a emitirle el pago del valorado, con el pago del valorado inmediatamente tramitan lo que es suficiente conducir o también sucede la entidad. Se espera la audiencia cautelar donde se pedirá la pena máxima de seis años por el delito de estafa grabada. Está como una estafa grabada a varios ciudadanos del municipio del distrito 15 de Montero de Hoyos. Son más de 37 personas que han sido afectadas en este caso y están por los delitos de estafa grabada y falsificación de documentos.